Mi nombre es Karina Bonilla y tendré el enorme gusto de ser la maestra de ceremonias de esta premiación tan importante de los ganadores del desafío VI en su primera edición. Llegar hasta aquí ya es de ganadores, así que quiero pedirles un aplauso para todos y cada uno de los participantes que llegaron hasta esta final. En nombre de Banco Industrial y del Centro de Emprendimiento Kirchner de la Universidad Francisco Marroquín, les doy la más cordial bienvenida a esta tarde de celebración. Estamos celebrando el emprendimiento, estamos dando un merecido reconocimiento a la labor que hacen día con día los emprendedores. Así que nuevamente ahora un aplauso para todos los emprendedores de Guatemala que están haciendo su esfuerzo diario para marcar la diferencia. Y hoy pues vamos a reconocer ese esfuerzo. Para empezar vamos a escuchar a la doctora Mónica Río Nevado de Celaya, que es decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín y también fundadora del Centro de Emprendimiento Kirchner, quien dará las palabras de bienvenida. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que como dijo Karina, para nosotros esto es una verdadera celebración. Una celebración al espíritu emprendedor. Una celebración a aquellas personas que se atreven a empezar con una idea, a soñar en grande, a superar desafíos, porque esos son los emprendedores. Sabemos que el camino de un emprendedor no es un camino fácil, es un camino que presenta muchísimos retos. Y especialmente en nuestro país sabemos que hay retos adicionales en temas de inseguridad, en temas de complejidad y en temas de desafíos incluso logísticos para mover algunos buenos productos de algunos lugares a otros. Estos tres temas que mencioné son resultado de un estudio que hacemos en la Facultad de Economía y en el Centro de Emprendimiento Kirchner, que se llama el Monitor Global de Emprendimiento. Y es los tres desafíos más grandes que los emprendedores nos dicen que enfrentan en nuestro país. Pero nosotros tenemos mucha fe en ese espíritu emprendedor que cada persona que está el día de hoy acá y muchos otros que valientemente luchan todos los días contra viento y marea para salir adelante, crecer y satisfacer las necesidades de otras personas, sus clientes. Porque la única forma en que un emprendedor realmente tiene éxito es sirviendo a otros. La única forma en que uno crece como emprendedor y como empresario es brindando productos, servicios o soluciones a problemas, deseos o necesidades que otras personas tienen. Así que como dijo Karina, una gran fiesta esta tarde. Y bueno, tengo que empezar diciendo que nos sentimos muy felices y orgullosos de estar en conjunto con Corporación BI en este evento tan importante. Y en este evento tan importante nosotros agradecemos precisamente a que una organización financiera tan prestigiosa a nivel regional como lo es la Corporación BI haya hecho este salto al vacío de decir queremos ser una institución que promueva emprendimiento. Queremos ser una institución que abra una brecha nueva en este camino por construir patria, por construir país. Y realmente nos agrada muchísimo poder en conjunto con Corporación BI haber iniciado este camino. Decimos que el proceso de crecimiento es un proceso difícil, no se logra solo. Así que el día de hoy esta actividad, este proceso de competencia es un ejemplo de cómo relacionándose con otras organizaciones podemos llegar más lejos. Los invitamos a todos ustedes durante esta noche o esta tarde a celebrar ese camino que cada uno ha llevado a fortalecer sus deseos de seguir adelante y a también tener esperanza por este futuro que con gente como ustedes construimos todos los días. Muchas gracias, Corporación BI. Muchas gracias a todos los participantes. Y también un agradecimiento especial a todo el equipo del Centro de Emprendimiento Kirchner, que como siempre decimos para la Universidad Francisco Marroquín, el emprendimiento no es una moda, siempre ha estado ahí. Siempre desde el inicio la misión de la Universidad Francisco Marroquín, que es enseñar los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables, cobra vida gracias a la acción individual, gracias a la acción de emprendedores como ustedes. Bienvenidos esta tarde y que empiece este lindo evento. Muchas gracias. Muchas gracias a Mónica. En efecto, la universidad pues la denominamos la Casa de la Libertad y estamos precisamente en la Plaza de la Libertad y sabemos que esa libertad la ha usado cada emprendedor para arriesgarse, para apostar por sus ideas, para innovar, para crecer, para proponer. Así que felicidades a todos y a cada uno. Ahora daremos la palabra a la licenciada María José Páez, asistente de Gerencia en Relaciones Institucionales de Banco Industrial, quien también nos dará unas palabras de bienvenida. Doctora Mónica de Celaya, vicana de la Facultad de Ciencias Económicas, licenciado Alejandro Ortiz, gerente de división de Banca Empresa de Banco Industrial, licenciada Carolina Uribe, directora del Centro de Emprendimiento Kirchner, emprendedores, invitados especiales, todos muy buenas tardes. La verdad, para mí es un gusto estar aquí hoy presente. Hace un año esto solo era un sueño, como decía Mónica, hoy estamos viendo que ya es una realidad. Pero antes de iniciar a dar cualquier palabras, creo que es merecedor dar gracias a las personas que hicieron posible que este evento y este desafío fuera el éxito que fue. Primero quiero agradecer a Mónica, quiero agradecer a Carolina, a todo su equipo por ese apoyo y esfuerzo que dieron de todo corazón, porque fue gracias a ellas que ustedes hoy están aquí presentes. Y no quiero dejar a un lado a Dita, Luisa, Laura, Marea Paz, por allá, que hacen posible, del lado de Banco Industrial, que esto fuera posible el día de hoy. El emprendimiento es un tema que hoy es una tendencia y ha adquirido un especial protagonismo en un escenario económico y político marcado por la crisis económica. En ese contexto, la activación de la iniciativa emprendedora se plantea como una solución a la elevada tasa de desempleo que soporta nuestra economía. El primer ministro chino, Lin Kian, en el 2017, dijo, el emprendimiento masivo y la innovación es un motor efectivo de crecimiento económico. Por todo lo anterior, para Banco Industrial, en tema de emprendedores es de gran relevancia, ya que tenemos como propósito liderar, apoyar y promover el desarrollo de Guatemala. En ese contexto, nace el desafío BI, en colaboración con la Universidad Francisco Barroquín y su centro emprendimiento Kirchner, con el objetivo de impulsar el proceso de recuperación del sector turístico, alimentación y gastronomía de Guatemala. El resultado realmente sobrepasó nuestras expectativas, teniendo 175 proyectos inscritos, de los cuales hubo 36 finalistas, los cuales contaron con capacitaciones en diferentes temas para elegir a seis ganadores, quienes serán premiados el día de hoy y recibirán mentorías personalizadas por el centro de emprendimiento y capital proporcionado por Banco Industrial para impulsar sus negocios. Empresarios, gracias por atender nuestra convocatoria para el desafío BI. Gracias para contribuir con el desarrollo de Guatemala y gracias por generar empleos. Todos ustedes, desde ya, como ya lo dijeron al inicio, son ganadores. Muchísimas gracias. Emocionados. Todo el proceso de esta competencia comenzó en noviembre del año pasado. Como que si fuera un suspiro, pues ya estamos aquí para conocer a los ganadores. Un total de 175 emprendedores se postularon. 36 llegaron a ser finalistas. Los finalistas pasaron una etapa de capacitación y presentaciones de sus negocios ante un grupo de 18 jueces, los cuales evaluaron y escogieron a los ganadores de la primera edición del desafío BI. Con mucha emoción, empezaremos con el anuncio y la premiación de los ganadores por categoría y subcategoría. Al escuchar su nombre, les vamos a pedir a los emprendedores que suban al escenario para recibir su reconocimiento. Quiero invitar al escenario a las licenciadas Carolina Uribe, directora del Centro de Emprendimiento Kirchner de la Universidad Francisco Marroquín y a Ada Hurtarte, asistente de gerencia en Mercadeo Estratégico de Banco Industrial. Ellas van a hacer entrega de los reconocimientos a los ganadores de cada categoría. Vamos a empezar con la categoría de alimentos y gastronomía. Y mientras ellas van subiendo, veamos en pantalla quiénes son los nominados. Listo. En la categoría alimentos y gastronomía, vamos a comenzar con la subcategoría ideas y nuevos negocios. El premio al tercer lugar para esta subcategoría de la categoría de alimentos y gastronomía es para Andrea Azucena Marroquín Tinti con su emprendimiento El Típico. Un aplauso para recibirla. Continuamos. En la subcategoría de ideas y nuevos negocios de la categoría alimentos y gastronomía, es el momento de entregar el premio al segundo lugar, que es para Daniela Fuentes con su emprendimiento Tropi Pollo. ¡Felicidades! Y llegamos al premio al primer lugar de esta subcategoría de la categoría de alimentos y gastronomía de ideas y nuevos negocios. Y es para Edelweiss Hildebrand con su emprendimiento Plataforma Organic Adelweiss Hildebrand con su emprendimiento Plataforma Organic Con su emprendimiento Plataforma Organic y gastronomía de alimentos y gastronomía. Nuevamente fuerte ese aplauso para los primeros ganadores en la subcategoría de ideas y nuevos negocios. de la categoría de alimentos y gastronomía. Enhorabuena. Vamos a continuar en esta misma categoría de alimentos y gastronomía con la subcategoría de negocios establecidos. Y vamos a llamar entonces a quien se hizo acreedor al premio al tercer lugar. Y es para... Daniel Esteban Mancía Cacacho con su emprendimiento Mr. Beef. Enhorabuena. Ese aplauso fuerte para reconocer a este tercer lugar en la subcategoría de negocios establecidos en alimentos y gastronomía. Y continuamos con el premio al segundo lugar para esta subcategoría. Y es para... María Alejandra Pineda Machado con su emprendimiento Sandis Nori Granola. Ahí estamos capturando el momento, la foto del recuerdo, la foto del reconocimiento, la foto de la premiación y ya está aprobado por nuestro fotógrafo. ¡Excelente! ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! Y vamos a cerrar con el primer lugar para esta subcategoría de la categoría de alimentos y gastronomía pero de negocios establecidos. Y es para... Pablo Arturo Matute Torres con su emprendimiento Cacao Embassy. Y sonrían de satisfacción, de alegría, de orgullo de este premio. ¡Enhorabuena! A seguir adelante con sus emprendimientos. Los felicitamos a todos. Agradecemos también el haber hecho la entrega de los reconocimientos. Y ahora voy a invitar al escenario a la doctora Mónica de Zelaya, quien dio las palabras al inicio, y a la licenciada Luisa Urcullo, subgerente de Mercadeo de Banco Industrial, para que nos ayuden a hacer la entrega de los reconocimientos a los seis ganadores de la categoría de turismo. Mientras ellas suben, veamos quiénes son los nominados en pantalla. Estudad como usaba para que nos ayuden a hacer la entrega de los objetivos de la��os. Más, no. No es el hábito de laoe. por favor. Enhorabuena. Y ahora vamos a empezar con la premiación. Comenzaremos entonces con la subcategoría de Ideas y Nuevos Negocios. El premio al tercer lugar para esta subcategoría de la categoría de Turismo es para Israel López Rodríguez con su emprendimiento Parque temático itinerante La Jugla. Estamos entregando entonces a Parque temático itinerante La Jugla. El tercer lugar en la subcategoría de la categoría de Turismo para Israel López Rodríguez. Listo, aprobado por nuestro fotógrafo. Ya está el momento especial capturado. Vamos ahora a premiar el segundo lugar para esta subcategoría de la categoría de Turismo y es para Jessica Gabriela Wright Fernández con su emprendimiento Picnic Atitlán Glamping. Ahí está la foto. Y la felicitación para Jessica Gabriela Wright Fernández por su Picnic Atitlán Glamping segundo lugar en la categoría de Turismo, subcategoría Ideas y Nuevos Negocios. Un aplauso para ella. Y llegamos al primer lugar. ¿Listos? El premio al primer lugar para esta subcategoría de la categoría Turismo es para... Alejandro José Pineda Serna con su emprendimiento Hotel Solutions. Ahí viene, ahí viene. Alejandro José Pineda Serna. Entonces, este es el primer lugar para la subcategoría de Ideas y Nuevos Negocios en la categoría de Turismo Hotel Solutions. Un aplauso para Alejandro José Pineda. Excelente, excelente. Muy bien. Bueno, entonces continuamos ahora con la subcategoría de Negocios Establecidos, siempre en la categoría de Turismo. Y vamos a empezar con el tercer lugar. Para esta subcategoría, y es nada más y nada menos que para... Luisa Fernanda C. Hace seña con su emprendimiento Bicirruta 502. Ahí está la foto. Que captura este momento en donde recibe Luisa Fernanda el premio al tercer lugar. Felicidades de a seguir pedaleando. Vamos con el premio al segundo lugar para esta subcategoría de la categoría de Turismo, Negocios Establecidos. Y es para... Eric Erasmo Jiménez Palacios con su emprendimiento Water Valley. Listo, tomamos la foto. Perfecto, ya. Ahí está el recuerdo capturado. Un aplauso para despedirlo. Y que ese mismo aplauso sirva para recibir al premio al primer lugar para esta subcategoría de la categoría de Turismo. Y es para... El ganador de esta subcategoría de la categoría de la categoría de la categoría de la categoría de Turismo. El primer lugar es Ana Ninete Cholotío Hernández y su emprendimiento Bats Textiles. Esa sonrisa de Ananinet, muy, muy bien para la celebración de este primer lugar. Que esa sea la motivación para que siga adelante VATS Textiles, creando esas bellezas que representan a nuestro país. Gracias, Ananinet. Felicitamos a todos los ganadores de la categoría de turismo. Agradecemos a la doctora de Celaya y a la licenciada Urcullo a hacer entrega de estos reconocimientos. Un aplauso también para ellas que estuvieron con nosotros en esta etapa de la premiación. Y ahora quiero invitar al escenario a las licenciadas Carolina Uribe y María José Pais para hacer la entrega de los reconocimientos a los seis ganadores de la categoría de innovación. Mientras ellas suben, veamos en pantalla quiénes son los nominados de innovación. Más información www.más información www.más información.com Un aplauso para todos los nominados. Fueron elegidos entre muchos otros participantes y solo llegar a esta final merecen ese aplauso y este reconocimiento. Vamos a hacer entonces ahora entrega de los primeros tres lugares, comenzando como siempre con el tercer lugar. El premio al tercer lugar para esta subcategoría de la categoría de innovación, es la subcategoría ideas y nuevos negocios, es para Nina Ibargüen con su emprendimiento SHAM. Muy bien, Nina y María José pasan a recibir el reconocimiento para SHAM. Este es el premio al tercer lugar en la subcategoría ideas y nuevos negocios de la categoría de innovación, excelente. El premio al segundo lugar para esta subcategoría de la categoría de innovación es para... Segundo lugar, Gustavo Adolfo Acevedo Ortega con su emprendimiento ARANCINI. 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 Ya corroboré, ARANCINI es el nombre correcto, ARANCINI. Y el premio al segundo lugar de esta subcategoría de innovación es para Gustavo Adolfo Acevedo Ortega. Un aplauso para él. Y cerramos con el premio al primer lugar para esta subcategoría de ideas y nuevos negocios de la categoría de innovación. Y el primer lugar es para Jennifer Menegasso con su emprendimiento Future Now. Ese aplauso para Future Now, para Jennifer Menegasso, primer lugar en la subcategoría de ideas y nuevos negocios de la categoría de innovación. Un aplauso para despedirlas y para continuar con la subcategoría de negocios establecidos, siempre en la categoría de innovación. Empezamos por el tercer lugar, que corresponde a... Sebastián Murúa con su emprendimiento Flavorie. Enhorabuena, Sebastián Murúa. Un aplauso para él y para todo el equipo de Flavorie, que ganaron este tercer lugar en la subcategoría de negocios establecidos de la categoría de innovación. Y vamos al segundo lugar. Para esta subcategoría. Y es para... María José López Pérez con su emprendimiento Granjas Tierra Nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!